Partidas agachado, partidas agachado, partidas agachado Detrás, compañero. ¿No ves que me he muerto? ¿Qué te crees que me ha matado? ¿Qué crees? UAV enemigo encima Es gracioso, porque luego todo esto lo resubo Y claro, juego contra las reglas, porque todo lo que tenga el nombre No puede monetizar, pero claro, como yo no monetizo de por sí, no me afecta Es maravilloso Tengo como mucho monetizo entre comillas aquí No cesa a las suscripciones y los anuncios que la peña se coma a veces Si no tiene adblocks Pero ya está Creo que en Twitch No lo he mirado, pero creo que he ganado 25 pavos en todo lo que llevo streameando Ojo, que literalmente soy yo jugando y hablando No me quejo Es como 25 euros haciendo lo que hacía siempre gratis Gracias Menos de un minuto El tiempo corre equipo, vamos Recargadlo ¡Aquí, me disparan! ¡Atención a ti! ¡Atención a ti! Hombre, pues esto de matar agachados se va a complicar más de lo que pensaba ¿A cuántos me tengo que cargar agachados? ¿A cuántos me tengo que cargar agachados? ¡30 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Obé del culo! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Enemigo en el control! ¡Ataque racimo en...! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! Hoy nos han dado una paliza Pero no os vengáis abajo ¡Se paró!